Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios al regalarnos un día más de vida! Hoy empezamos una nueva semana, domingo 17 de abril. Espero que tú y yo podamos disfrutarlo al máximo juntamente con nuestra familia y sobre todo con la compañía de nuestro Dios. Esta mañana, la matutina de jóvenes se titula, El Padre que te carga. El texto bíblico lo encuentras en el Salmo 68, 19 y nos dice, Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. ¿Has oído hablar de Yusukan? Estoy casi seguro de que no sabes nada de él, ya que el señor Yusukan no es un encumbrado político, no es un artista famoso. No es un empresario de éxito, ni es un conocido líder espiritual. Sin embargo, Yusukan es un padre que ama a su hijo, y eso lo hace digno de mención. El hijo de Yusukan, que sufría la parálisis y no podía caminar, fue rechazado en todas las escuelas de la comunidad debido a su problema físico. Esto lo condenaba no solo a la inmovilidad física, sino también a la mental. Sin embargo, Yusukan estaba convencido de que su pequeño tenía un cerebro saludable y anhelaba darle una buena educación. ¿Pero qué se puede hacer cuando ningún maestro quiere tener a un paralítico entre sus alumnos? ¿Sabes qué hizo Yusukan? No se rindió y siguió buscando un centro educativo donde su hijo fuera aceptado. Finalmente lo encontró, solo que había un problema. La escuela se hallaba a 28 kilómetros de distancia de donde vivía Yusukan. Bueno, pensarás para tus adentros, eso se resuelve fácil, que vayan a autobús. Pero Yusukan no tenía dinero para pagarlo, y aquí es donde ocurre lo maravilloso. Yusukan preparó una cesta de mimbre para llevar a su hijo diariamente sin faltar nunca a la escuela. ¿Y cómo lo hace? Caminando con él sobre sus hombros. ¿Qué buen padre, Yusukan? No se rindió, procuró por todos los medios un mejor futuro para su hijo. ¿Te gustaría tener un padre así? Si alguna vez te has sentido denigrado a causa de tu condición, o has creído que tus maestros te rechazan, o supones que no tienes un padre como el de Yusukan que se empeñe en ayudarte, recuerda siempre que tienes un padre en el cielo que en todo momento está listo para llevarte sobre sus hombros, que no te dejará abandonado por las limitaciones físicas, emocionales o espirituales que puedan haber en tu vida. Como el hijo de Estucán, deja que sea Dios el que cargue contigo, entregale tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti. Una maravillosa promesa que Dios nos da, Él siempre cuidará de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Recuerda compartir este devocional con los hashtag Padre Celestial y Dios cuida de mí. Y hoy saludamos de una manera muy especial a Madeine Pérez que se encuentra en México, ya que hoy está de cumpleaños. Su querida amiga Ana Lilia le hace llegar este saludo y le desea lo mejor. Y a ti querido amigo te hago recordar que si me haces llegar los saludos de cumpleaños para tus amigos, familiares y conocidos, házmelo llegar con 15 días de anticipación, ya que de esa manera podré incluirlos en los devocionales. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!